Pircastone, soluciones integrales a problemas de humedad. 2-411-7171, www.pircastone.com Purificadores de agua Doubleton, tecnología de filtrado superior. De origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad. 0800-8876 Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas. San José, 1232, teléfono 2-902-5051 Bueno, última parte de la tarde en casa, con la Intendenta de La Valleja. ¿Hablamos un poco de política? Y bueno, ¿ha dicho político? Es bravo este Partido Nacional, ¿eh? Es bravo, ¿no? No, ¿qué va a ser bravo? Es divino. Es divino. Mire, estamos a 163 años el viernes del nacimiento de Aparicio Sarabia. Así que estamos en un mes. Tenemos uno de los dos partidos, dos de los partidos más viejos del mundo. Sí, exactamente. Es una historia que hay que reconocer, ¿no? Y contarle a los jóvenes. Hay que aguantar todos los años, 183 años llevamos de vida, los dos partidos. ¿Qué es lo departamental que te llevó a esa charla con la Rañaga y dar un paso al costado? Lo departamental, ¿qué te llama? Nosotros trabajamos en la interna defendiendo ultranza la posición de la candidatura de la Rañaga. Y a lo largo del país, indudablemente, no fue tan bien como pensábamos, pero nosotros hicimos un trabajo exaustivo en esa dirección. En la elección interna no fue bien, no podemos decir que no fue mal porque sacamos más votos que en la elección pasada, donde me tocaba a mí ser la que ponía la cara visible y ahora sacamos más, pero de todas maneras no fuimos los que triunfamos. Y eso nos hizo plantear la realidad departamental para ver, bueno, hay que hacer alianza, después de pasada esa instancia de la interna, hay que hacer alianza. Y las alianzas dentro de alianza, valga la redundancia, no teníamos mucho cómo manejarnos. O teníamos que sumarnos al grupo de Sartori o teníamos que sumarnos al grupo de Luis Lacalle Pobo. El fenómeno Sartori en el Partido Nacional, ¿cómo lo ves tú desde la Valleja? Acá se discutió muchísimo, estuvo acá sentado, Juan, ¿cómo ves tú? Yo lo primero que dije cuando me preguntaron es si viene al Partido Nacional a conquistar a la gente y hacer una opción, bienvenido sea. Bienvenido sea. El partido le abrió las puertas, ha hecho un trabajo muy bueno a lo largo del país, tiene un encanto natural y bueno, y comienza su trayectoria política. ¿Qué va a hacer? Bueno, eso depende de Sartori, de la gente, si llega o no llega a su mensaje. ¿Le critican la manera en que él camina? Posiblemente haya tomado algún asesor que haya hecho las cosas no como estamos acostumbrados. A mí me gusta hacer las cosas bien limpias, hacer acuerdos, cumplir los acuerdos como corresponde, porque la palabra en política es todo y cumplir los acuerdos es muy importante para mí y creo que para todos los políticos, por lo menos eso me ha enseñado los viejos políticos blancos de nuestro país, y también las formas. Y de repente uno como candidato toma algún consejo de alguno que no hace las cosas como corresponde. Entonces, bueno, a veces está bueno ganar menos votos, pero de la mejor manera. Y fue lo que nosotros hicimos en la Valleja. Claro. Y bueno, ¿tú estás vendiendo las redes hacia los dos lados? Sí, un poco más cerca, diría yo, bastante más cerca de lo que es uno de los sectores de Luella Calle Pobo a nivel departamental, que es la 404. ¿Y lo que Adriana desea en su interior qué es? Si te pido a la mujer, lo que la mujer pretende, el propósito. ¿Sabés qué pretendo yo? Cuando yo comencé en la actividad política, la comencé pasando la pierna para el otro lado del mostrador, porque creía y estoy convencida, y así me ha sucedido, que para lograr las cosas que uno desea en el departamento o en el país, tenés que ser parte de el que puede hacer la transformación. Hablando en el almacén, en la farmacia o en la escuela, no, 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 en la escuela no se puede, hablando en la peluquería, no cambias la realidad, sino que tenés que estar en un lugar donde puedas tomar decisiones. Cuando estuve en la secretaría supe lo que era, más allá de que había sido presidente de la Junta Electoral, que hice también un cambio lindo ahí a ese nivel. Ahí me di cuenta de la capacidad que tiene uno en un cargo ejecutivo de hacer las cosas que uno quiere. Después me vine a la diputación, también trabajé pila por lo que deseaba y por el departamento, y cuando me postulé a la intendencia, me postulé diciendo, voy a hacer esto, esto, esto y esto, porque tengo un departamento que es chato, que hace años que estamos para hacer turismo, pero no hacemos turismo, que hace años que está para ir a la universidad, la universidad que hace años, que hace años, que hace años, pero el hace año no existía. Entonces para mí era un desafío. ¿Qué es lo que yo quiero? Que el departamento siga la línea de trabajo para terminar de redondear eso. Por eso yo me quedo en la intendencia y no me postulo a la diputación, que según todas las encuestas eran favoritas para ganar la diputación, o sea que si yo hubiera querido un cargo para mí, ya en octubre me postulaba y si la gente accedía a lo mismo que contestan las encuestas, era segura candidata, era segura diputada de la Valleja. Cambio posiblemente un lugar en el Senado por nada, porque yo no he pedido nada, simplemente porque me quiero quedar en la intendencia para terminar parte de la obra que me dije. Pero mi motivo es que desde la diputación hasta la intendencia logremos terminar esa transformación que venimos con una política estratégica de desarrollo desde hace, desde el mediano, desde el corto, mediano y largo.